Fíjense que seguramente han visto esta aplicación donde te tomas la foto y te haces viejito y tal. Bueno, yo nunca había visto un viejito tan saludable como tú. Ojalá llegues así. Ojalá que envejece como ese señor. Pero mira, para tener una vejez saludable y digna, nuestros doctores nos van a platicar. ¿Ah, sí? Sí. Porque hay maneras, hay maneras. Vamos a escuchar muy bien. Hay formas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Visita del Doctor. Doctor, ustedes saben y están perfectamente conscientes que hemos aumentado nuestro tiempo de vida. Cada vez llegamos a ser más viejos o a tener más años, por así decirlo, que nos suene tan drástico. Y existe una especialidad que se dedica a ver a la gente mayor. Y esta es la geriatría. Estoy con Yuli Salomón. ¿Qué onda, mi Yuli? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felices de estar aquí y queriendo envejecer con dignidad. Y sanamente. Está con nosotros el Doctor Ignacio Orozco. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes. El doctor es geriatra. Doctor, explíquenos qué hace un geriatra. Bueno, la geriatría es la especialidad que se dedica al envejecimiento, al proceso de envejecimiento. Muchas veces dicen que la geriatría es para los viejitos, pero no es precisamente eso. Es el proceso de envejecimiento. Por eso hablamos de que es importante que vamos a las personas desde los 50 años de edad para que tengan un futuro en su envejecimiento saludable. Ojo, ojo, porque es un punto bien interesante. Desde los 50 años de edad, yo ya estoy en edad de... Yo también ya voy a empezar a tener que agudir. Yo ya estoy en edad de ir a visitar al geriatra, pero lo que buscamos el día de hoy es que nos explique, doctor, cómo es un envejecimiento saludable. Porque hay una cosa que es clave. Queremos llegar a tener más edad, pero queremos llegar bien, con la mejor calidad de vida posible. Platíquenos y aquí tenemos nuestro... Claro que sí. ¿Cómo podemos decir? Nuestro viejito triste, viejito contento. ¿Qué tenemos que hacer para llegar saludables? Bueno, lo más importante es de que hay que tomar en cuenta que estamos en una época muy, muy, muy especial porque ahora estamos viviendo más años. Claro. Ahora la gente llega a vivir 100 años, 105, 110, 115 años. Todos vamos a vivir más años. Aquí lo importante es cómo y requerimos la conciencia de cada uno de nosotros de cómo vamos a vivir este envejecimiento. Entonces, esto se refiere a lo que se llama el autocuidado. ¿Qué debo hacer yo por yo? ¿Cómo me debo de cuidar? ¿Qué debo de evitar para no deteriorar mi cuerpo? Porque una cosa es envejecer muchos años y otra cosa es deteriorarse. Son dos cosas distintas. Hay que diferenciar entre que yo voy a envejecer mucho tiempo, cómo voy a estar cuando sea mayor y si voy a estar deteriorado o no. El deterioro lo vamos a provocar nosotros. Ok. Doctor, hay mucha gente que habla de un anti-envejecimiento, que no quiere llegar a esa etapa. ¿Tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a cuidar durante esta etapa? La realidad, aunque es un término que se está utilizando mucho, no existe el anti-envejecimiento. O sea, a nadie le vamos a evitar la vejez. Así es. Por eso esos conceptos que hay por todas las partes del mundo del anti-envejecimiento, es un buen negocio nada más, pero no existe. Me encanta que lo haya dicho. Qué bueno que lo dijo. Es un buen negocio. Nadie nos va a pasar la fuente de la eterna juventud que nos va a quitar el envejecernos. Desde que nacemos, cada día nos hacemos más grandes. Doctor, con esta dinámica, enséñenos cómo podemos hacerle para llegar aún a tener una vejez. Se dice vejez, ¿verdad? Sí. Técnicamente correcto. Lo más saludable posible. Lo más saludable. Aquí lo importante es que tenemos varios factores que debemos de cuidar en nuestro proceso de envejecimiento. Vamos a tomar de las tabletas que tienen ustedes aquí. Por ejemplo, tenemos, dicen que se pegan aquí y se pegan bien. Ok. Una alimentación inadecuada. Muchas veces tenemos alimentos, como son el exceso de grasas, el exceso de harinas, todos los procesados, alimentos industrializados que van a dañar nuestro cuerpo y que van a provocar alteraciones en el colesterol y los triglicéridos, que van a ser factores importantes en el endurecimiento de las arterias o cuando tenemos diabetes, un mal manejo de esto nos va a causar alteraciones importantes durante el envejecimiento. Ok. Ok. Otro importante aquí que tenemos es el exceso de las bebidas alcohólicas. Y yo así. ¿No? A todos les encantan las bebidas alcohólicas, sin embargo, nos dañan. ¿No? Pues esto de una copita diario es falso. Claro, o sea, eso le llamamos casi ya alcoholismo, ¿no? Sí. Una diaria. Estamos hablando de 30 copitas al mes y juntas todo porque ya es una buena cantidad. Pero el manejo del alcohol en excesos nos causa problemas muy serios. Ok. ¿De acuerdo? Volvemos aquí a meternos a lo mismo con la alimentación inadecuada, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí hay más hamburguesas. Estas nos pusieron muchas comidas inadecuadas, que es cierto. Hay que recordar que estamos en una época donde la alimentación es industrializada. Y eso hay que tenerle mucho cuidado, el exceso de alimentos industrializados, ¿no? Yo creo que aquí es bien importante que tengamos en cuenta que lo clave es que tengamos sagrados los momentos de comer. Claro. Porque en el afán de comer más rápido, nosotros de repente tenemos 10 minutos para comer, ahí estoy en el coche con lo que haya comprado. Pero hay que tratar desde jóvenes tener este... Ese hábito. Ese hábito de sentarte a comer adecuadamente. Exactamente. Ok. Otro problema muy serio que tenemos es el tabaquismo. Híjole, ese está fuerte. El tabaco nos está causando problemas muy serios. Tenemos muchos enfisemas ahorita, muchos problemas de POC. Y las personas creen que no les va a hacer daño. Muchas personas que están fumando, dicen que se sienten bien, hasta hacen deporte y todo. Pero no se dan cuenta del daño tan importante que está provocado en su pulmón. Eso se ve hasta en el envejecimiento de la piel, ¿no? Fumas y te empiezas a ver arrugado. Uno de los puntos más importantes, envejece la piel, se daña la piel. Vamos a llamarle daño de la piel o el tabaco. Y otra cosa. La osteoporosis. Osteoporosis. Es otro de los grandes problemas. Y el enfisema, que se cobra la factura. Yo no conozco un fumador que no haya cobrado la factura. Claro. Eso es muy importante. Ok. Además de favorecer cáncer, ¿no? Medicamentos. También la polifarmacia. ¿Qué quiere decir polifarmacia? Porque encontramos que en gente de cierta edad existe este término de polifarmacia. Y cuando se los comento a algún familiar, dicen, ¿qué es eso de polifarmacia? Sí, estamos hablando de exceso de medicamentos. Tenemos la costumbre de, a veces, de ir a muchos médicos. Y a veces no les informan a los médicos lo que se está tomando. Y cada médico receta tres medicamentos. Y terminamos con 20 medicamentos. Y eso causa un problema muy serio en el organismo. Un deterioro también y complicaciones. Además de que mucha gente de edad se autorreceta porque son tantos los médicos que van que generalmente toman consejo de la tía, de la abuelita o de la amiga o de la persona que vive con ellos. Y generalmente no tienen ni siquiera una receta o una indicación para tomar ese medicamento y se puede contraponer. Sí, la automedicación es un problema muy grave que tenemos. Yo creo que hay una cosa bien importante en este punto de la polifarmacia. A mi papá le pasaba que mi papá iba con 10 doctores diferentes y nada más hacía caso de lo que él quería de cada uno. Así es. Entonces pelaba un medicamento tuyo pero otro no me gusta y del otro y del otro. Entonces por eso es donde la geriatría entra. Y es bien importante que tengamos una cabeza. Normalmente tenemos pediatra. Hasta cierta de repente, chin, ya no tengo médico. ¿Quién me va a seguir viendo? Así es. Los ginecólogos hacen muchísimo esa labor de seguir viendo a las señoras durante muchos años. Pero aquí, qué bueno que estamos informando, a partir de los 50 es bien importante que estemos en contacto con un geriatra para que haya una cabeza. Aunque veas a diferentes especialistas pero que te regresen al corral y sepas que no te pase esto de la polifarmacia que inclusive puede llegar a ser mortal. ¿Qué más? Voy a poner otro aquí. Dormir. El dormir. Esto es muy importante. Parte de la vida es el dormir. Y muchas personas por televisión, por el trabajo, por muchas cosas, duermen muy pocas horas. Duermen mal y eso deteriora. El no dormir adecuadamente deteriora bastante. Bastante. Y ahora con las redes sociales, son las 3 de la mañana y todo el mundo ve que están conectados. Estás hablando de qué color es tu aura en Facebook a las 3 de la mañana. Vamos a ver que es un día de higiene del sueño que es bien importante. Pero entonces, ¿cuántas horas debe dormir un adulto promedio arriba de los 50 años? Ya después de los 50 duermen desde 7, 8 horas hasta 6 horas, más o menos. Ok, de 6 horas. Hay que recordar que por el proceso de envejecimiento, las personas mayores duermen menos horas. Ok. Entonces, si tú no aprovechas este tiempo para dormir adecuadamente, te vas a deteriorar más. Pasa muchísimo, por ejemplo, en las personas que llegan a la menopausia, en las mujeres, que el insomnio es uno de los principales síntomas. Sí. Y tenemos que lidiar en esa etapa. Y es bien importante que entiendan que también va a ser transitoria. O sea, que lo que podemos hacer son muchas cosas para evitar el insomnio. Así es. Vamos con otra estampita. La cabeza, ¿cómo ejercitar el cerebro? Esto hay que trabajar, hay que leer, hay que estudiar, hay que pensar, hay que utilizar nuestro cerebro. Tenemos un problema muy importante en esta época, que es el incremento de los problemas cerebrales, las demencias. Tenemos la demencia de Alzheimer, que es una demencia que todavía no sabemos por dónde viene, pero es la que más frecuente tenemos. Pero hay otra parte de la demencia que nosotros las provocamos, que son los infartos cerebrales, problemas de arteriosclerosis, por comer todo esto, por fumar, por traer la hipertensión mal controlada, la diabetes mal controlada. Muchos hablan de que tienen 150, 160 de glucosa, pero que están bien, se sienten bien, pero están deteriorando su cerebro de ahí. Entonces, es muy importante el autocuidado en el tipo de alimentación, el hacer ejercicio, que no lo tenemos por aquí, que es muy importante. El hacer ejercicio es básico para mantener la salud adecuada. Vamos a bajar el balón con este de no estar aventado en el sillón y hacer ejercicio. Sedentarismo. Y hay muchos ejercicios súper rápidos, ¿no? Como los crucigramas y sudokus y todas estas cosas que son algo muy fácil, que lo puedes estar haciendo día a día. ¿Eso sirve? Desde luego, los ejercicios sirven bastante, pero hay que leer bibliografía que te provoque análisis en lo que estás leyendo. Por ejemplo, si vas a leer revistas como las que tenemos populares, no sirven para nada, ¿no? Tenemos que leer una espota, una novela que te haga pensar y analizar lo que estás haciendo. Si no, no te sirve. Claro, capacidad de análisis. ¿Estamos de acuerdo? La capacidad de análisis hay que utilizarla. Sí, y los chescos. Eso sí, yo tengo que decir. Este es importante, el sedentarismo. Claro. El sedentarismo nos va a causar problemas muy serios en nuestro organismo. Hay que recordar que si estamos bien, vamos a vivir muchos años. La gran mayoría está llegando a los 100 años ahorita, ¿verdad? Pero ¿cómo están llegando? Esa es la clave. Porque vemos muchas personas, vemos a la abuelita que tiernamente los nietos le ayudan a subir las escaleras porque no hizo ejercicio. Es por floja la abuelita. No hizo ejercicio y por eso está así. Tenemos pacientes, tenemos personas de 80, 90 años que se mueven perfectamente bien y personas de 60 años que ya no se pueden mover porque son sedentarios. Todo lo que hacemos en el día de hoy va a repercutir para nuestra vida. Exactamente. Mil gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a envejecer con dignidad, teniendo hábitos saludables durante toda nuestra vida. Así es. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.